¡Demona! Eres tan débil que pides ayuda. ¿Qué te gusta ver morir a tus hombres, Víctor? Te dejo los arqueros a ti. ¡Me ocupo de ello! ¡Eres tu último oportunidad de irse con él! ¡Bailaré sobre vuestros cadáveres! ¡Ahora ha pintado a la jubilada! ¡Algo de suerte! ¡Nos arrebataste a nuestra madre! ¡Y tu mujer pagó el precio por ellos! ¿Cómo nos tocarás a ese chico, me oyes? ¡Van con ellos! ¡Aquí comienza la guerra por el mañana! ¡No habrá ningún mañana para nadie! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¿Sigue? ¡Qué placer! ¡Aquí comienza la guerra por el niño! ¡Pero cuando estáis! ¡Cada vez queden menos! ¡Eso es lo importante! ¡Arnaud! ¡Son demasiados! ¡No lo lograremos! ¡Aguanta! ¡Un poco más! ¡No, no! ¡No mueras ahora! ¡Liardo! ¡Casi ha terminado! ¡Ven, Amidia! ¡Quédate dentro! ¡Dispola! ¡No! ¡Amidia, no! ¡Amidia! ¡Amidia! ¡Le has matado! ¡Hugo, ven conmigo! ¡Hugo, ven aquí! ¡Lo siento, chico! ¡Aquí no hay ratas! ¡No! ¡Qué cosita tan frágil! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡No le hagas daño! ¿Daño? ¡Es el hijo de Emily! ¡Mi hijo es un dios! ¡Es nuestra muerte, Víctor! ¡Tienes que dejarlo ir con su hermana! ¡No! ¡Se lo debo a Emily! ¡Con ella intenté creer que este mundo era algo más que solo guerra y sangre! ¡Que podía cubrir esas llamas con una manta! ¡Pero lo cierto es que la gente como yo nace para alimentar ese fuego! ¡No sé lo que planeas, pero no funcionará! ¡Acabará contigo! ¡Acabará con lo que yo le ordene! ¡Prenderemos fuego a este mundo! ¡Y de entre sus llamas forjaré un imperio! ¡Uno más justo! ¡No hemos terminado! ¡Me debes sangre! ¡Ya he pagado ese precio! ¡Ahora mi hijo me necesita! ¡Matadlos! ¡Ahora mi hijo me necesita! ¡Empeñame! ¡La Liu me necesita! ¡Ya no renta! ¡G administración, cualquiera de la Buenca Haja es aquí! ! ¡Oh! ¡Ah! ¡Para, maldito perro! ¡Shh! ¡Silencio! Para el dolor, lo usamos en la guerra. ¡Hugo! Lo... lo siento. Lo pude salir. ¿Tenía que sacarnos o habríamos muerto? Necesitamos rescatarlo. El conde sabe lo de Hugo y su poder. Hay que encontrarlos antes de que... le haga más daño. Vamos. Sofía y Lucas se adelantaron para buscar caballos. ¡Arriba! ¡Maldito sea! Sí. Aguanta. Pronto hará efecto. El conde... dijo algo. Le rompiste el corazón y ahora quiere la guerra. Dijo que usará a tu hermano para su conquista. No quedará nada que conquistar. No sé. No sé.